No podemos hacer nada en este mundo Si dejamos dictar el dogma en nuestra vida Una institución creada por el hombre Con el fin de controlar nuestra moral Utilizada como pretexto Para ejercer delito sin castigo A lo largo de la historia De una vergonzosa Humanidad Vergonzosa Humanidad Vergonzosa ¿Cuál es el precio de tu eternidad? Si ves tu edicar con el ejemplo deplorable Viviendo en la mayor de las riquezas Y continuas escandalos sociales Pero llega ya la hora de ajustar las cuentas Y a favor con la libertad y el poder Y las veces se unen, luchan y luchan y luchan Y las veces se unen, luchan y luchan Y las veces se unen, luchan y luchan De esta forma alcanzaremos todas las liberaciones De las sociedades que vivimos hoy todos Y una nueva vida siempre sume libertaria Mejorando nuestro mundo y nuestra propia existencia Con toda religión